El 14 de mayo de 2022, informó Sompi, el Instituto Coreano de Investigación Empresarial reveló las clasificaciones de reputación de marca de este mes para cada miembro de un grupo de chicos. Las clasificaciones se determinaron a través de un análisis de los índices de participación del consumidor, cobertura de los medios, comunicación y conciencia comunitaria de 703 miembros de grupos de chicos. Utilizando grandes datos recopilados del 14 de abril de 2022 al 14 de mayo de 2022, BTS Jimmin mantuvo su posición en la parte superior de la lista durante cuatro meses consecutivos con un índice de reputación de marca de 6.229.539. Las frases que ocupan un lugar destacado en su análisis de palabras clave incluyen OST, Contigo y Nuestro Blues. El análisis de positividad-negatividad de Jimmin también reveló una puntuación del 82,79% de reacciones positivas. Suga de BTS ocupó el segundo lugar este mes después de ver un asombroso aumento del 177,68% en el índice de reputación de marca desde abril pasado. Su puntuación total para el mes de mayo fue de 6.185.304. Mientras tanto, Kang Daniel de One-A-One mantuvo su posición en el tercer lugar con un índice de reputación de marca de 4.915.114. Por último, Jung, Skook y VDBTS completan los cinco primeros de mayo. Jung, Skook ocupó el cuarto lugar, mientras que VDBTS ocupó el quinto lugar. Citando a Shompi, aquí hay una lista de los 30 miembros de grupos de chicos más populares este mes según las clasificaciones de reputación de marca. Kimmin de BTS, Suga de BTS, Kang Daniel de One-A-One, Jung, Skook de BTS, V de BTS, G-Dragon de B y GBANG, Jin de BTS, Cha Eun-Goo de Astro, Canción Mino de Winner, Kang Seung-Yun de Winner, Choi Si-Won de Super Junior, Parki-Hoon de One-A-One, RM de BTS, A-Sung-Goon de One-A-One, Kim J-A-E-Juan de One-A-One, Tae-Yang de B y GBANG, J-Jos de BTS, Jung-Doo-Yun de Highlight, Kim G-Chul de Super Junior, Lee-Jun de 2 de la tarde, U-Kwon de Block B y U-Yun de Super Junior, A-Sung-Goo de One-A-One, Ha-E-Yun de NCT, R-O-Gun de SF9, Top de B y GBANG, Jung-Jos de Highlight, Daesang de B y GBANG, La Llave de Sine-E, Lee-Seung-Hoon de Winner. Se sabe que el Korean Business Research Institute no sólo publica clasificaciones de reputación de marca para miembros individuales de grupos de chicos y chicas. Sin embargo, también la categoría de grupo ídolo en su conjunto. La clasificación de cada categoría se anuncia regularmente cada mes. A partir de este ranking, podemos averiguar quiénes son los ídolos de K-pop más populares ese mes. La lista también muestra cuánta influencia tiene la reputación de popularidad del artista o ídolo, porque la calificación de reputación de marca emitida por el Instituto Coreano de Investigación Comercial para Ídolos de K-pop es a menudo una medida del éxito de un ídolo en la industria de la música. Los fanáticos seguramente estarán orgullosos si su ídolo logra ocupar los primeros lugares. ¡Suscríbete al canal!